La contundencia del material probatorio recopilado por una fiscalía de Tami Arauca logró que un juez de control de garantías enviara a la cárcel a un hombre presuntamente responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. El procesado se aprovechó de la confianza existente por ser el jefe de la madre de la víctima para realizarle retocamientos en sus partes íntimas a una menor de 10 años. Durante las audiencias concentradas, el hombre no aceptó el cargo imputado. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.